Después de 15 horas de vuelo de Kilimanjaro a Doha, ya estamos en Doha, ¿eh? Y ahora nos toca esperar otras 8 horas para meternos otras 10 horas y llegar a Madrid. Y luego no sé cuántas horas para llegar a Ibiza, llegamos mañana. Pero hay que mirar qué bosque, tío. Aquí, ¿esto se considera traer el running, correr por aquí o no? Outfit de verano, ¿eh? Pues de viaje en viaje, después de dos vuelos, ya estamos en Venecia. Vale. Venecia. Venecia. Ya estamos en la habitación, primera noche quitada. Como habéis visto, hemos cogido el Vaporetto, que es este barco que nos lleva del aeropuerto hacia, bueno, el hotel, que han sido dos paradas y unos 35 minutos. Y nos ha costado 30 euros y de vuelta, o sea, está bastante bien de precio. Y nada, hemos aprovechado pues para visitar bien la Plaza San Marcos, comer pasta, comer pizza. La verdad es que pensaba que era que iba a ser más caro Venecia y si sabes buscar un poquito es bastante barato, platos por 10 euros. Y bueno, mañana ya toca hacer un fritur y varias cosas. Mañana es el día de San Valentín, así que a tope. Buenas noches. Después de un desayuno italiano con curasán, mermelada, cappuccino, toca empezar nuestro segundo día aquí en Venecia y primer día completo. Se me ha despertado a las 7 de la mañana con la luz del sol. Y nada, ahora vamos hacia la Academia de la Galería, que vamos a hacer el... Carmen aún no se entera de que ahí... de que ahí... Claro, el World Maps te pone como que las entradas son muy diferentes y se raya. ¿Por qué? Porque son tan estrechas las calles que es normal. Pero bueno, que vamos a la Academia de la Galería a hacer un fritur de esos que nos gustan. Así que... Frío la verdad es que no hace demasiado, quiero decir, como en Ibiza, yo pensaba que iba a hacer más frío, la verdad. La Academia de la Galería La Academia de la Galería Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.